bueno mi gente bienvenidos a resumen brevemente del capítulo de hoy capítulo final de la voz kiss 2022 no hoy se elegía al ganador y bueno iniciamos también con el icono nicolás el elegido bueno el finalista por el equipo de cani garcía y bueno inició con una buena canción obviamente de sus padres presentes y obviamente preparados para una fiesta de gala para la finalísima que él también lo tenía pues complicado no complicado por estas dos grandes niñas que también lo han hecho bastante bien tuvo elogios que obviamente lo jurado ya llegar hasta esta instancia pues es gran meritorio y bueno ya y esperando el apoyo de la gente no que votara por por él bueno mi gente y bueno siguiendo con las presentaciones era el turno de clara la integrante bueno la finalista por el equipo se vea no está digna representante del pacífico colombiano y le fue bien no tiene una gran voz no esos ronquidos son buenos o cuando esa fuerza que tenían a voz para dar esa canta espectacular y bueno está muy reño obviamente por por algo llegaron hasta esta instancia hasta esta instancia no y bueno no sé si el equipo se puede apuntura ha tenido otra vocecita y más más dura pero bueno no lo ha hecho y lo ha hecho bastante y siguiendo así tenemos a la otra finalista esta vez por el equipo nacho esta pequeña sky bueno hay una combinación un colombo estadounidense ahí su padre colombiano su madre bueno ella también nacía en eeuu pero bueno con las raíces obviamente colombianas quiso venir conocer algo más de su país aunque al principio sufrió un poco de bullying pero bueno ahí logró llegar al país hacer sus amigos dar a conocer o lo que ella quería conocer de del país de esas raíces colombianas y bueno lo ha hecho bastante bien de por sí que ya casi siempre bueno con las canciones en inglés lo hace bastante bien no aunque mucho no no sé no entendamos no pero pero bueno ahí no hace obviamente muy bien y sobre todo con cáncer rose entonces le fue bien y bueno ya a la espera hasta este momento de quién iba a ser el fin el ganador bueno y así llegamos a la gran final de la voz kiss 2022 la ganadora pues fue clara de el equipo cepeda y bueno gran ganadora representante del pacífico colombiano y bueno se llevó 150 millones de pesos para sus estudios y obviamente y bueno poder grabar un disco ya profesionalmente no buena ganadora déjenme sus comentarios si les pareció justo ganadoras en mes online no olviden apoyarme muchas gracias y nos vemos en la próxima